Hola, hola, un gran gusto saludarte como siempre. Mi nombre es Karen Vega. Tengo el gran gusto de dirigir el International Coaching Group ICG y nuestro propósito para estar aquí compartiendo contigo es proveerte con herramientas efectivas que te permitan crear la vida que quieres en tus términos. Y nuevamente te felicito por estar en este espacio, por estar invirtiendo en ti, en tu futuro, en lo que quieres crear, porque cuántas personas no se quedan solamente reaccionando ante las dificultades, las adversidades, con todo este tema de pandemia, etc., etc., que se quedan encerrados en lo mismo y desaprovechan la gran oportunidad que en este momento, con todo lo que está ocurriendo, se nos está presentando de reinventarnos, de reconocernos, de sacar a relucir todos los recursos magnificentes que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Entonces, pues, por eso, maravilloso que estés aquí y me encantaría que en la medida que se vayan uniendo y así sea que estés viendo esto en diferido, me encantaría que me comentaras que estás aquí, que me saludaras, que me geras presente y desde dónde. Entonces, bueno, maravilloso, como les digo, estar como siempre acá con ustedes. Y me estoy esperando que me confirmen que la parte técnica está funcionando como debe ser. Hola. Buenas noches, Billy y Laritza. Gusto saludarles. Si me pueden confirmar que me están escuchando, se los agradecería. Sé que Facebook y YouTube se están tomando su ratico para avisarles que estábamos en vivo. Creo que las plataformas han tenido algunos enredos en estos días. Bueno, hola, Damelis, también, qué gusto. Bueno, parece ser que todo está funcionando como debe ser. Entonces, ¿qué nos trae la marea el día de hoy? Y esto es en respuesta a una pregunta que nos hicieron para si podamos hablar del tema de liderazgo. Ahora, liderazgo es un tema bastante extenso, pero es mucho más simple de lo que hemos aprendido que es. Todos y cada uno de nosotros somos líderes. Sea que lo veamos de esta manera o no. Sea que lo hagamos activamente o no. Sea que tengamos la intención de serlo o no. ¿Y a qué me refiero con que todos somos líderes? Tú eres líder de las personas que te rodean. Tú eres líder de las personas a las que influencias de una u otra manera. Nosotros hemos visto el liderazgo siempre como muy confinado a tema empresarial o al tema político, pero no lo notamos en el día a día. Y muchas veces en el ámbito empresarial se vuelve algo muy complejo, muy lleno de teorías, muy lleno de sistemas y de cosas, cuando el verdadero liderazgo, aquel que es efectivo, viene desde la esencia de lo que somos como seres humanos. Al ser seres sociales, nosotros siempre hemos tenido el tema de liderazgo presente. Es algo innato en cada uno de nosotros. Hay personas que dicen, no, 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 yo no soy líder, yo no quiero eso de ser líder, yo no quiero ser protagonista, yo no quiero... Porque muchas veces tenemos una serie de concepciones limitantes acerca del tema del liderazgo, ¿de acuerdo? Una de las grandes oportunidades que tenemos todos es, independientemente del rol que jugamos en nuestra vida, el reconectar con ese aspecto de guía, de sabiduría que implica el ser líder. Nosotros, y esto se debe a diferentes condiciones sociales, políticas, económicas, se ha atado mucho el tema del líder a verlo como el jefe, el que manda, el que ordena. Pero cada vez es más evidente que un verdadero líder, y especialmente un líder que inspira, como lo hablamos en el ICG, un líder que inspira, es un líder que no es el que manda, el que hace que se haga. Es aquel que busca empoderar a las personas a su alrededor, sabiendo que cuando tú empoderas a alguien, la expresión de su ser, la expresión creativa, productiva, la expresión de recursividad de ese ser, va a ser el que puede crear resultados espectaculares y de manera sostenible. Y acá hay un, esa parte es fundamental cuando hablamos del tema de liderazgo, porque para los que son padres y que me están escuchando, para los que tienen influencia sobre niños pequeños o sobre adolescentes, sobre personas creciendo, cuando estamos hablando de que queremos hacer la diferencia en la vida de otros, que queremos generar cambio en el mundo, tenemos que hablar del tema de ser líderes y de lo que eso implica. Para mí, hay muchas definiciones del tema de liderazgo, y mira María Eugenia, estás perfecta en el tema que estamos respondiendo a tu inquietud. Para mí, hay muchas definiciones, ¿no? El líder es la persona que tiene estas y estas características y esto, esto. Para mí es, tú estás ejerciendo el rol del líder cuando activa o de manera pasiva, tienes la capacidad de influenciar a otro ser humano. Entonces, como mencionaba, para las personas que acá, que son padres, o que tienen un rol de guía específico para otras personas que tienen a cargo a niños, a adolescentes, o que están en un rol empresarial donde tienen a cargo eso como rol. La parte más esencial para entender es que cuando asumimos este rol, nuestra misión no es hacer que los otros hagan. Nuestra misión no es ordenarles, mandarles. Muchas veces, inclusive, no es necesariamente proveerles el mejor ambiente para que puedan hacer. Que eso sí es parte, para mí, de un liderazgo que inspira. Lo más importante para mí es la labor en que puedas apoyar, guiar, facilitar a que el otro, a que la otra persona redescubra la grandeza de su ser. Y esto lo podemos traducir en diferentes escenarios. Esto lo podemos traducir de diferentes maneras. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando del criar a alguien, el apoyar a alguien en su crecimiento, no es muy diferente de lo que estamos hablando en el líder de una empresa. Obviamente, las reglas de juego son diferentes y la forma de tratarnos es diferente. Pero al final, lo que yo, el aporte más grande que yo puedo hacer en la vida de alguien es ayudarle a que esa persona pueda reconocer su ser en grandeza. Pero en un medio empresarial, yo probablemente voy a decir a que la otra persona entre en contacto con su recursividad. Deje salir a flote su recursividad. Deje salir a flote su creatividad. Deje salir a flote su productividad. Entonces, la primera parte fundamental de esa conversación es que uno no puede ser un líder, como le estás diciendo, Antonio José, de alto impacto o inspirador, cuando uno parte de una mentalidad limitante acerca del ser humano. Ese es el punto más esencial. Si alguien me dijera, mira, ¿de dónde parto para mejorar mis capacidades de liderazgo? Es de mi propia mentalidad acerca de lo que somos los seres humanos. Porque si yo parto de una mentalidad limitante, en términos de, es que la gente es bruta, o la gente es que no aprende, o es que la gente es terca, o es que la gente es perezosa, ¿no? Y traslademos eso a los hijos, ¿no? O si yo parto de, no, es que esa persona, pobrecito, si este con todo lo que le ha pasado en la vida, no es ese. Yo inmediatamente ya no estoy viendo a esa persona por su ser en grandeza, sino que tengo un pocotón de filtros, que hacen que yo ya tenga una versión limitante de lo que esa persona puede dar, o puede expresar, o puede ser. Entonces, si yo como líder, que tengo el poder, la capacidad de influenciar a otro, ya parto de eso, inmediatamente me volví un obstáculo en el camino de la expresión de, la expresión de grandeza del otro. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a nuestros, si trasladamos esto a los hijos, y los vemos como seres frágiles, como seres que la vida los puede dañar, o con ya características fijas y definidas de personalidad, lo que va a suceder es que así los vamos a tratar. Ahí se va a generar, esa va a ser la base de la dinámica. Y eso lo que va a hacer es que se perpetúe eso en la otra persona. Lo mismo con una persona, con un colega, un empleado, un miembro de equipo. Cuando yo ya tengo una visión fija de esa persona, la dinámica que estoy generando con esa persona va a estar basada en eso y por ende se va a perpetuar eso en esa persona. Incluso hay estudios fascinantes en cuanto a temas de educación, cuando hay uno especialmente que habla de cómo en una escuela pública de los Estados Unidos le asignaron a un profesor, yo creo que era una profesora, le asignaron un grupo de estudiantes que eran los más problemáticos, problemáticos en términos sociales y los más problemáticos en términos de resultados académicos, con mayores problemas en resultados académicos, sociales y demás. Que el otro profesor que venía antes dijo, no, estos muchachos no tienen futuro. Y por ende, cuando los trataban como estos muchachos no tienen futuro, pues adivina cuál va a ser la dinámica. Inmediatamente la forma en que se les va a tratar, en cómo se les va a comunicar, en cómo se les van a pedir las cosas, va a estar con ese sabor. Entonces, en el siguiente año se los entregan a esta persona, a esta profesora, y no le dicen el grupo que está recibiendo. Es más, le dicen, usted está recibiendo el grupo de estudiantes brillantes, de los que más sobresalen por sus resultados, de los muchachos, que pueden ser con unas dinámicas sociales complejas, pero esos muchachos han sobresalido en el colegio. Resulta que empiezan a medir, empiezan a medir los resultados académicos de estos personajes, y empiezan a ver que a partir de las primeras mediciones, en el primer trimestre del año, los resultados eran muchísimo mejor que los que venían teniendo los años anteriores. Al final del año, los resultados que tienen, en cuanto a temas sociales y académicos, iban de acuerdo a estudiantes sobresalientes. ¿Y cuál fue el único factor? Eran los mismos estudiantes, los mismos estudiantes que el año anterior habían fallado en todas esas, en todas las mediciones que les habían hecho. Y el siguiente año, lo único que cambia, es la percepción que su líder, en ese momento, tenía de hechos. Lo que ella daba por hecho acerca de ellos, y por ende, lo que esperaba de ellos. Por ende, genera una dinámica que va acorde con ello, y les abre el espacio para que ellos se reconocieran como algo diferente a su historia. Para mí, eso es lo más esencial de un líder, es que le permite a la persona el redefinirse más en sus características innatas como ser, y dejar atrás las definiciones que pueda tener basadas en su historia aprendida. Es cuando vemos a alguien y no queremos solucionarle la vida, rescatarlo, mandarle. No, no, no. Queremos generar una dinámica en la que la persona tenga ese nivel de conciencia acerca de sí, que pueda decir, ¿sabes qué? Sí, esto ha sido mi historia, sí, yo he dado por cierto esto, sí, yo he creído esto, otro, ok, todo esto, pero espérate, porque yo soy un ser que tiene toda la magnificencia del universo en este momento. Sí, espérate, yo soy un ser que tiene la capacidad de reinventarse, sí, yo soy un ser que es creativo, sí, yo soy un ser que es recursivo, sí, yo soy un ser que tiene toda la capacidad de ser productivo, imagínate cuando podemos generar una dinámica en que eso sea lo que la persona está entendiendo de sí misma. Imagínate lo que la persona puede dar en ese sentido. Entonces es muy diferente al rol que por años, desde la revolución industrial y que venía además desde el modelo de esclavo y el modelo de terratenientes y el modelo de todo esto, era yo mando, ustedes hacen lo que yo, aquí se hace lo que yo diga porque yo soy la que sé, yo soy la que manda, yo soy la que tiene el poder. Eso quedó totalmente obsoleto. Ahora, hemos hablado en los últimos episodios acerca de ese modelo de aprendizaje que veníamos arrastrando de temerle a la autoridad y temerle a la autoridad no solamente es por los daños físicos que pueda tener, sino por los temas emocionales de recibir el juicio de que no somos suficientes, de que somos esto, somos aquello, si no acertamos, si no hacemos lo que se nos pide y todas las implicaciones de vergüenza, culpa y definiciones limitantes nuestras que vienen atadas a eso, pues en el modelo de liderazgo ocurre lo mismo. Pero con todas las cambios que ha habido y que cada vez van a haber más en las diferentes instituciones, llámese lo que sea, empresa, familia, lo que sea, todo eso es cada vez más evidente que eso es obsoleto. ¿Qué pasa si desde la percepción del líder sabe que está trabajando con talentos? Su misión no es mandar, al contrario, es el poder dejar que la persona florezca en su esplendor porque sabe que está obteniendo lo mejor de sí. Es reencaminar y guiar para que en pro de la visión que quieren lograr, de tener claro, eso es parte del tema de ser líderes, tener claro hacia dónde queremos ir y poder compartir esa visión, pero más que inspirar a la gente por esa visión que es lo que muchas veces se dice, ah, un líder que inspira es porque inspira a la gente a lograr la visión. Más allá que eso, que también es válido, más allá que eso, el líder que inspira es aquel que le ayuda a la persona a reconocerse porque así, sacando lo mejor a relucir de cada uno de ellos, van a poder construir en pro de ese punto donde quieren llegar. Ahora, es lo mismo con los hijos. El tema de por qué se ha visto tanto que los niños que les dan todo, que les premian todo, que les suplen, es porque no estamos viendo la grandeza, la grandeza de, ¿sabes qué? Qué bueno que aprendas a través de prueba y error. Qué bueno que te caigas y que yo no salga a rescatarte, que sientas mi apoyo y que estoy ahí, pero que te des cuenta de tu capacidad de levantarte, que te des cuenta de tu capacidad de reponerte, que te des cuenta que si las cosas no salen bien ahorita, no los hiciste bien esta vez, no pasa nada, vuelve e inténtalo. Entonces, yo no tengo que salir así, ay, pobrecito, pobrecito, te voy a proteger una burbuja para que no te pase nada, porque a pesar de que eso puede ser una muestra de cariño, no te estoy dejando ver que eres un ser resiliente y con sabiduría, que en el momento en que yo quiero controlar el cómo debes vivir, inmediatamente estoy negando que tú tengas tu propia sabiduría. Entonces, cuando las dinámicas empiezan a cambiar desde la perspectiva de que tú, la otra persona, yo la puedo apoyar en que se dé cuenta de su propia sabiduría, de sus propios recursos innatos y que le demuestre que le demuestre con acción es lo que verdaderamente veo en él o en ella. Imagínate lo que es posible de eso. Entonces, para mí la conversación del liderazgo que inspira tiene que iniciar en ello, no en las técnicas y demás, sino desde mi mentalidad que está determinada por mi nivel de entendimiento acerca del ser humano, porque eso va a determinar todas las dinámicas que se generan a mi alrededor con las otras personas. Y adivina desde dónde parte eso. Desde qué tanto yo he explorado el que lo que estoy diciendo lo pueda ver en acción con cada uno de nosotros. Que yo pueda notar que nuestra historia no nos define, que estamos acostumbrados a vernos de una manera diferente, a creernos una historia diferente, todo eso, pero que eso nunca ha negado la grandeza de nuestro ser. Cuando yo puedo explorar esto desde acá, desde mi ser, eso es lo que voy a poder proyectar en otros y esa va a ser la base con la que yo interactúo con otros. Y en momentos en que no lo vea, porque hay momentos en que las otras personas pueden actuar de maneras que yo diga uy, es que este personaje, que yo diga acuérdate cuál es tu punto de referencia con respecto a esa persona. ¿Está perfecto que nos perdamos y que nos caigamos en juicios hacia los otros y demás? Claro que sí. ¿Está perfecto que nos caigamos y que nos confundamos y entremos en tormenta acerca de situaciones? Claro que sí. Pero lo importante de esta conversación es que nos acordemos del punto de referencia, de ese faro de a pesar de que estoy creyendo que esta persona es esto, lo otro o aquello. Acuérdate, ¿cuál es tu punto de referencia? ¿Qué es lo que esa persona es verdaderamente desde su ser? Que te puedas reajustar y recalibrar tú para poder generar el espacio para una interacción y una dinámica en que la persona pueda también empezar a ver eso. y para mí el ejemplo del estudio este de la profesora en la que ella simplemente estaba veía por lo que había dado por hecho porque era su verdad el que ellos eran estudiantes sobresalientes que toda la dinámica que ella fue capaz de crear generó resultados acorde con eso, acorde con esa visión. y eso dice muchísimo eso dice muchísimo de el espacio que uno genera cuando uno es el que puede empezar el generar esa dinámica constructiva. Es lo mismo para mí que un coach deportivo donde la tarea del coach no es salir como a veces ocurre con nosotros como padres o agentes de influencia paterna materna el que digamos ay pobrecita va a fallar este tiro ay pobrecito va a fallar este tiro voy yo y voy y respondo yo por él yo por él no, ahí es clarísimo mi misión no es esa mi misión es como lo apoyo para que esta persona tenga ese nivel de perspectiva acerca de sí mismo que le quede más fácil aprender una habilidad como el tenis por ejemplo como yo le puedo apoyar para que pueda sacar a relucir todo su potencial como ser humano que lo aplique al tenis entonces a uno nunca se le ocurriría tienes que hacer esto tienes que hacer que sí hay coaches que lo hacen tienes que hacer así tienes que contestar así pero imagínate lo que es dirigir a alguien de esa manera no, tú quieres que ese alguien tenga el criterio suficiente para saber qué es lo que tiene que hacer en cada punto y eso no se logra dando órdenes y mandándole cosa por cosa no se logra dejando que su capacidad de jugar ante la vida sea la que salga desde la persona que tenga que fortalezca su capacidad de todo de recursividad de inventiva de resiliencia de todo eso todas las todos los recursos que necesita para afrontar el juego de la vida entonces me encantaría dejarte con esa reflexión y quiero leerlos quiero saber si esto está si esto es útil si les resuena qué les mueve y demás entonces voy a voy a chequear los comentarios que tenemos en vivo ¿les parece? Billy González gusto saludarte gracias por estar aquí desde primeras Laritza también Damelis buenas noches Cecilia Elizabeth desde Ciudad de México gusto saludarte Arturo Puig desde México un gusto saludarte Arturo Berito Torres saludos cordiales Karen Hermosa muchas gracias desde Ecuador gracias Berito Marisol Molina saludos desde Ecuador gracias hola Diana Román hace rato no te veía por estos lados desde Puerto Rico gusto saludarte Inés Santiago que gusto también verte nuevamente desde México Iraida desde Houston Iraida que gusto Almita Almita bonita que gusto escucharte muchas gracias Norca gusto saludarte también Norca Corvera María Clemencia y se me volví adicta a escucharte y entre más te escucho encuentro más entendimiento gracias por tanto espectacular y muchas gracias María Clemencia y yo me imagino que el encontrar más entendimiento está teniendo un impacto en tu vida y eso es lo que estamos buscando el cómo esto se vuelve útil y tangible en tu día a día entonces que gusto hola Diana María gusto verte ya te extrañaba María Eugenia bueno ya gusto saludar también déjame saber si esto tiene sentido especialmente en pro de lo que estás trabajando Flora desde Costa Rica gusto verte Antonio José dice saludos desde Cali Colombia bueno espero que te haya te haya contestado la pregunta Damelis dices es como es como tú dices el tema de liderazgo es muy amplio mi hija es coach de tenis específicamente de niños de 4 y 10 años y ella me dice el éxito en ellos radica aceptar que son diferentes y dejarlos ser dejarlos que ellos vayan descubriendo si les gusta o no siempre acompañándolos y guiándolos no imponiendo exactamente me encanta de Sofía te estamos súper conectadas con el ejemplo de que ellos se redescubran parece fascinante Damelis gracias Astrid hola Astrid gusto saludarte María Alba Mujica también que gusto dices somos dioses en la tierra placer escucharte abrazo grande desde Argentina gracias María Alba Aileni Uscategui gusto saludarte en Ecuador maravilloso que nos acompañes Diana María dices Karen eso es lo que tú haces día a día en estos espacios y al interior dice con los estudiantes mostrarnos que todo el poder está en nosotros y es de verdad que sorprendente lo que podemos notar en nosotros mismos no digo por mí a título personal de los cambios que he empezado a tener en mi vida wow Diana espectacular gracias por compartir Beatriz que bueno que bueno que resuene contigo Carolina Saboredo gusto saludarte dices hace cuatro años me invitaron a realizar un taller de meditación en una cárcel y al principio tuve muchas dudas e inseguridades pero antes de entrar sentí que debía hacer lo mismo que hacía en otros talleres en otros espacios porque esas mujeres eran iguales a cualquier otro asistente de mis talleres y la experiencia fue inexplicable me encontré con una recibida de amor con personas receptivas y dispuestas exactamente ese es el tema imagínate lo diferente que hubiese sido que tú hubieras entrado no estos son mujeres que han sido violentas estos son mujeres estos son mujeres aquellos estos son mujeres inmediatamente ya tu relación no es con ellas ni con su ser sino es con las ideas que tú tienes acerca de ellas entonces y eso va eso inmediatamente se vuelve en esos obstáculos en la relación entonces me parece está fabuloso tu ejemplo Carolina muchas gracias Laritza dices un líder ayuda a fortalecer a su equipo les brinda herramientas para desarrollar habilidades que desconocen tener y al final solidificar el resultado el ego el control y autoritarismo están fuera del liderazgo absolutamente y eso fue la gran confusión que existió por años por eso se decía no es necesariamente sinónimo de ser jefe no es necesariamente sinónimo de líder qué gusto Laritza gracias por compartirnos también dices Damelis Karen en mi experiencia de trabajos en el área pública cada jefe que llegaba creía y pensaba que ser gerentes líderes era solo mandar me acuerdo que algunos de ellos no aceptaban las diferencias y simplemente no les gustaba que emitiéramos alguna opinión o sugerencias imagínate todo el potencial desperdiciado porque cuando eso ve por más que tengan un equipo fabuloso y de personas comprometidas y demás van a llegar a una etapa de resultados porque no están inspirando a la gente porque realmente no están sacando lo mejor a reducir de la gente ¿de acuerdo? pero eso parte desde ellos no tiene que ver con el equipo gracias Damelis por compartirnos Diana María también nos compartes dices eso que dices de compartir desde lo que ya desde lo que hemos explorado tiene mucho valor yo he empezado a notar resultados a mi alrededor en las personas más cercanas no porque yo les diga qué hacer sino porque desde mi vivencia hoy soy diferente en mis apreciaciones y acciones y con eso ellos también han tenido otros comportamientos frente a determinadas situaciones exacto es que de una u otra forma como decía Diana gracias porque yo decía de una u otra forma somos líderes las personas se acuerdan que eso es lo que decía desde el principio somos líderes de las personas que nos rodean y este tipo de influencia que tú estás teniendo porque parte de ti es una invitación para que ellos también vean algo diferente de ellos mismos eso que tú has empezado a ver diferente en ti empieza a a influenciar a contagiar a los otros en una invitación para que ellos empiecen a ver un mundo diferente al que están acostumbrados y eso parte de que tú estás generando esa dinámica ¿de acuerdo? qué gusto gracias por compartirnos Diana Damelis dices para uno de los máximos líderes del mundo Gandhi ¿de acuerdo? así partía así partía Gandhi no necesitó poder económico ni militar ni nada para generar una gran revolución porque lo que buscaba era eso que las personas se redescubrieran ¿de acuerdo? María Eugenia se enfocó en liderazgo en mí pues para mí sería para mí esa sería una charla espectacular porque las personas tienden a buscar es la técnica el cómo les ayuda el qué tienen que hacer para cuando todo parte desde uno mismo y qué buen espacio de exploración para uno el minuto cómo me estoy viendo a mí por ende cómo quedo y por cierto acerca del ser humano y que queda como resultado el cómo veo a los otros y es que el cómo veo a los otros va a tener un gran impacto en lo que en mi dinámica y en los resultados que voy a poder hacer que florezcan como equipo vamos a ver si tiene sentido María Eugenia aquí abajo existe otro comentario ya de por allá Antonio José dice usted siempre da información de valor muchas gracias Antonio José qué gusto que que te sea de utilidad hola Dayana gusto saludarte Alexa gusto en verte por primera vez saludos desde México Alexa pues si es la primera vez súper bienvenida y no te vayas con las manos vacías y hace rato que no hablaba del programa tenemos un programa de entrenamiento en coaching totalmente gratis enfocado en cómo superar las crisis y salir fortalecidos entonces Alexa qué bueno que puedas ir a contagiooptimismo.com contagiooptimismo.com para que puedas aprovechar este programa que es perfecto para el momento que estamos viviendo y para la temática que estamos hablando y si te interesa el coaching como me imagino porque estás aquí pues imagínate sales con algo muy tangible y muy valioso entonces gracias por decirnos que estás visitándonos por primera vez qué bueno que puedas que puedas aprovecharlo Beatriz Carreño para mí sí en mi hogar con mi hija qué bueno qué bueno que esto esté siendo relevante María Eugenia dice en mi propia vida y cómo impactarla y cómo impactarla y cómo impactarla y dónde ese reconocimiento sí exacto lo que te contaba lo que te contaba ahorita de cómo cómo ligar nuestra capacidad de liderazgo con ese nivel de entendimiento acerca de nosotros mismos porque tiene todo o sea tiene relación directa y proporcional a nuestras habilidades de liderazgo todo parte desde ese entendimiento acerca de el ser humano entonces yo me quedaría en ese punto de esa exploración por todos los ejemplos que hemos hablado acá y por el impacto que tiene directo antes de que la gente se vaya a querer ser mejor líder a punta de técnicas tú eres mejor líder a punta de entender la grandeza del ser humano entonces sí creo que haría esa exploración haría esa exploración me he hecho haría esa exploración Didia García gusto saludarte qué bueno qué bueno que sea útil Marina Palacios un abrazo es de Piura Perú hola Marina gusto verte Isabel Lucio qué gusto escucharte Isabel gusto verte Elsa llegándolo veré el diferido gracias por saludar de todas formas María Eugenia sí tiene mucho sentido lo que has dicho si lo enfoco es de impactar mi vida donde partirá el reconocimiento de mis capacidades absolutamente absolutamente qué bueno María Eugenia que tenga sentido Bedbook todos los días aprendo de tus charlas y no tienes idea de lo que me has ayudado en redescubrirme y conocerme wow fascinante qué bueno qué bueno me encanta eso y te felicito también dices le doy gracias al universo que me haya reencontrado con seres humanos que nos ayudan a encontrar el norte de mi vida millón de gracias por estar presente en mi vida para aprender crecer y cambiar súper qué bueno qué bonito gracias por compartir Carolina dice eres una gran inspiración como líder Karen muchas gracias estoy agradecida de tener tu guía gracias Carolina qué bonito gracias muchísimas gracias María Beatriz dices ¿por qué se cortó así el cabello? María Beatriz hay todo un episodio con respecto a eso que viene desde el reto atrévete si lo puedes encontrar en Facebook ya que estás en Facebook está ahí es alrededor de mayo es un episodio súper chévere que ya que te genera curiosidad qué bueno que lo puedas ver está ahí en mayo principios de mayo está todo el tema y puede resonar en ti no necesariamente por el tema como tal de mi corte sino de de lo que implica nuestra vida entonces gracias por preguntar María Clemencia dice sí Karen el entendimiento impacta mi vida corre mis límites y así impacta la vida de mis clientes absolutamente Damelis Karen ¿cómo sigue tu perrita? no claro que sí Damelis gracias por preguntar gracias por preguntar y por interesarte afortunadamente bien el tema con la droga que le mandaron lo tiene súper controlado y está mucho mejor en eso entonces la droga ha sido espectacular porque le ha controlado los síntomas entonces hay un tema en que parece ser que no hay nada que hacer en términos de que de que se le solucione el problema pero sí se le pueden manejar los síntomas con esto entonces entonces está bien muchas gracias gracias por preguntar Robert desde Barranquilla primera vez que te veo Robert pues felicitaciones y gracias por estar aquí digo felicitaciones por darte la oportunidad de invertir en un tema como estos que es una inversión en ti gracias y gracias por darnos ese voto de confianza lo mismo recuerda la invitación hay un programa que realizamos de coaching un entrenamiento en coaching que no es una clase es un programa de entrenamiento completo en cómo superar las crisis y salir fortalecidos ve a contagiaoptimismo.com para que no te vayas con las manos vacías Robert gracias por estar acá y por saludarnos Lilian Pérez hola Lilian gusto saludarte bueno ya saben entonces mil gracias por estar acá recuerden el reto los queremos invitar es ojalá puedan compartir ojalá puedas compartir con una persona dos personas con tus amigos cercanos con tus familiares esta charla es facilísimo ahora con las redes sociales y por qué insistimos en compartir porque estamos tan inundados de tantas noticias retantes negativas de tanto ruido mental y demás que qué bueno poder compartir un mensaje constructivo de esperanza y de cómo crecer de manera tangible y efectiva en nuestra vida entonces ojalá puedas compartir esto con la mayor cantidad de personas que puedas y gracias por estar acá continúa visitándonos continúa nutriéndote así como digo yo uno busca todos los días alimentarse pues qué bueno alimentar también la mente el alma de cosas que te que te sean de utilidad y que te apoyen entonces pues gracias por estar aquí a los miembros ICG mil gracias siempre por su voto de confianza y bueno nos encontramos muy muy pronto un abrazo grandotote un resto de días espectacular